Te apareciste esa noche con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero Y te quedaste callada y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba, no te danananan tercero Para ahogar esta pena, buscaré una sirena No estoy dando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos Para ahogar esta pena, te encontraré Aunque se viente si no hay otra, voy a gustarte en otra boca Y al final te encontraré, te encontraré Hey, hola que tal gente de YouTube, como están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Sirena de Kali y el Dandy, una canción que me han pedido muchísimo Ya está en tendencias, salió hace muy poco pero ya va para 8 millones de visitas Obviamente en el momento en que estoy grabando este video Porque no falta el sabio que va y comenta No, pero es que ya lleva 10 millones, Byron, usted está mal, está equivocado, usted lo peor En fin, la canción está muy fácil de tocar, afinación estándar Vamos a ubicar el capotraste en el primer traste de nuestra guitarra Y de esta forma únicamente vamos a ocupar 4 acordes para tocar esta canción completamente Ya saben que en la descripción les dejo como siempre un enlace para que descarguen de forma gratuita El PDF con letra y acordes de esta canción que yo mismo he hecho para ustedes Con dedicación, con tiempo, con cariño, con amor Lo hice yo a mano en mi computador para ustedes Así que vayan a descargarlo No hay excusa para no darle un like al video Suscribirse al canal Y una vez ustedes hayan hecho eso ya podríamos comenzar con este video tutorial Empezamos este tutorial viendo cuáles son los 4 acordes que vamos a utilizar para tocar toda esta canción Ya saben que tenemos el capotraste ubicado en el primer traste de la guitarra Ojo, vamos a ver los acordes normalmente como si no estuviera el capo Como si a partir de ahí iniciaran los trastes de la guitarra Los acordes que vamos a ocupar son los siguientes Vale, vamos a utilizar el acorde de Re menor 7 Tienen la figura en pantalla ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues primer dedo pisando primera y segunda cuerda en primer traste Y segundo dedo pisando tercera cuerda en segundo traste Tocamos a partir de la cuarta ¿Vale? Recuerden que sexta y quinta no deben sonar De esta manera Re menor 7 También vamos a utilizar el acorde de Si Bemol Sus 2 Que es súper sencillo Tienen la imagen aquí en pantalla Lo único raro o difícil es el nombre Si Bemol Sus 2 Pero hagan de cuenta que tenemos el Si Bemol normal Simplemente dejamos de pisar la segunda cuerda Y ya tenemos el Si Bemol Sus 2 ¿Vale? Obviamente podemos reemplazar estos dos dedos por estos dos para que quede más cómodo Si Bemol Sus 2 ¿Vale? También vamos a ocupar el acorde de Fa El Fa de toda la vida Y el cuarto acorde que vamos a necesitar es el acorde de Do ¿Vale? El Do de toda la vida Con esos cuatro acordes ya es suficiente para tocar toda la canción Ahora que ya conocemos los acordes que vamos a ocupar a lo largo de todo el tema Pues vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo los vamos a utilizar En qué orden vamos a tocar estos acordes en las diferentes partes de la canción Empezamos con el verso del tema Chequéalo Te apareciste esa noche Con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo Me enamoré de primero Te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Tercero Ahí teníamos el ejemplo del verso de la canción El orden de acordes que estamos utilizando para esta parte es el siguiente Estamos empezando con un Fa Pasamos a Do Volvemos a Fa Y finalizamos con Si Bemol Sus 2 ¿Ok? Ese sería el círculo de acordes para el verso Eso lo tocamos dos veces y ya tendríamos el verso de la canción Esto como vieron en el ejemplo Pues lo estamos tocando haciendo un arpegio Ese arpegio es súper sencillo Y lo vamos a ver ahora mismo en pantalla Empezamos entonces con el acorde de Fa Veamos la tablatura Empezamos Sexta cuerda Segunda Y cuarta ¿Vale? Sería Eso sería lo que corresponde a Fa Así de fácil Ahora vamos a Do Vamos a tocar Quinta cuerda Segunda Y tercera ¿Vale? Eso sería lo que corresponde a Do Vamos nuevamente a Fa Hacemos lo que ya hicimos con el Fa Sexta Segunda Cuarta ¿Ok? Y finalizamos con el acorde de Si Bemol Sus 2 Tocando como ven en tablatura Quinta Segunda Y cuarta Sería ¿Ok? Entonces ya tendríamos eso que están viendo ahí en tablatura Que sería el arpegio Completando el círculo de cuatro acordes Ok Ya lo tendríamos Bueno ya saben entonces que ese círculo del verso con ese arpegio se hace dos veces Y ya tendríamos el verso completo Después del verso viene lo que yo llamo el precoro de la canción Vamos a ver un ejemplo para ver como nos va a quedar Chequéalo Bueno pues ahí teníamos el ejemplo del precoro de la canción Y hay una muy buena noticia Porque el orden de acordes que estamos utilizando para ese precoro Es el orden de acordes que vamos a utilizar para el resto de la canción ¿Cuál es ese orden? Pues lo tenemos en pantalla Como vieron en el ejemplo empezamos con el acorde de Re menor 7 Que no lo habíamos utilizado en el verso por cierto ¿Vale? Re menor 7 Vamos a Si bemol sus dos Luego vamos a Fa Y cerramos con Do Ese es el orden de acordes para este precoro Para el coro, para los chanteos En fin, como ya les dije para el resto de la canción Lo único que lleva un orden diferente Lo único que lleva un orden diferente es la parte del verso que ya vimos con el arpegio Etcétera Entonces ya sabemos Re menor 7 Si bemol sus dos Fa Y Do Como si esto fuera poco De aquí en adelante viene lo más sencillo Porque ya que conocemos este círculo de acordes Que nos va a servir para el resto de la canción Pues lo único que nos hace falta es agregar rasgueos ¿Vale? Rasgueos diferentes Ya sea para el precoro Para el coro O para los chanteos Como vieron en el ejemplo del precoro Que les mostré hace un ratito Pues una de las opciones es la siguiente Así de fácil ¿Vale? Hacemos dos de esos patrones En cada uno de los acordes Un patrón Dos patrones Y así repetimos todo Círculo tras círculo Círculo tras círculo Y ya lo tendríamos Entonces sería Uno Dos Cambio Uno Dos Cambio Uno Dos Cambio Uno Dos ¿Vale? Dos patrones de ese rasgueo En cada acorde Repetimos Repetimos Y ya tendríamos el círculo de acordes Con esta primera opción de rasgueo Bueno señores Pues vamos a ver una segunda Y última opción de rasgueo Para esta canción Ya para finalizar el video Porque ya tenemos acordes Arpegios Rasgueos Veamos esta última opción de rasgueo Primero chequeemos un ejemplo del coro Para que vean el ejemplo Y vean como va a quedar ¿Ok? Veamos el coro de la canción Te encontraré Aunque se viente Si no hay otra Voy a gustarte en otra boca Y al final Te encontraré Te encontraré Bueno señores Pues ahí teníamos el ejemplo Del coro de la canción Ya saben que es el mismo círculo de acordes Simplemente estamos agregando Rasgueos Diferentes Para esta segunda opción De rasgueo Que acabamos de ver Estamos utilizando El siguiente patrón Es súper sencillo Simplemente estamos haciendo Así de fácil Paramos Dos veces arriba Paramos Abajo Ese patrón de rasgueo Lo vamos a tocar Igualmente como la primera opción Que ya vimos Dos veces En cada acorde Una Dos Y cambiamos Una Dos Una Dos Una Dos Completamos un círculo Pues simplemente repetimos Y repetimos Ese círculo de acordes Con esta opción De rasgueo Que también queda perfecta Yo diría Para el coro Pues bueno familia Con lo que hemos aprendido Hasta este momento En este video Ya es suficiente Para tocar toda esta canción Tenemos los acordes Ya sabemos que hay una diferencia En el verso Y en el resto de la canción En cuanto a el orden de acordes Sabemos que el verso Lleva un arpegio Que es muy sencillo Les dejé la tablatura Sabemos también Que tenemos varias opciones De rasgueo Que incluso podemos agregar más Así que ya tenemos Esta canción Completamente Cubierta Y este ha sido El video tutorial Del día de hoy Espero que les haya encantado Recuerden darle Un like al video Suscribirse al canal Compartirlo Si les sirvió Aunque sea un poquitico Si aprendieron algo nuevo Si no sabían los acordes Cualquier cosa Por pequeña que sea Ya saben A compartir Y apoyar el canal No olviden también Visitar la página de Facebook Se las dejo por aquí En pantalla Arroba Music Tutorials YT Estamos mucho más En contacto por ahí Me piden canciones No se hablamos Lo que ustedes quieran Ya por último Para despedirme Les dejo por aquí arriba Mi canal personal Aquí en YouTube Donde subo covers Mis propias versiones De las canciones Que enseño a tocar Aquí en Music Tutorials Así que estaría chévere Estaría cool Que ustedes se pasaran por allá Se suscribieran Y me dejaran sus opiniones Acerca de mis covers No siendo más Nos vemos en un próximo Video tutorial Se me cuidan pues Chao Que te voté De mi vida Te voté Yo te voté Te di banda Y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida Te voté De mi vida De mi vida De mi vida